Bueno, que estamos tratando de hacer interesantes estas colaboraciones y para lo que nos compete el día de hoy voy a hablar sobre un breve análisis de la emergencia. Un primer acercamiento para comprender esta palabra que es la emergencia sería hablar de la autoorganización, donde sistemas simples se van transformando en sistemas complejos sin tener un aparente guía o líder. Por ejemplo, de acuerdo a Wikipedia, la emergencia dentro de la filosofía, la teoría de sistemas, la ciencia, el arte, es la forma en que sistemas y patrones complejos surgen de la multiplicidad de interacciones simples. Un ejemplo claro de todo esto es lo que ha sido expuesto por Stephen Johnson en su libro que se titula Emergence, the Connected Lives of Ants, Brains, Cities and Software. Específicamente se habla del moho, que para términos prácticos podemos verlo como un hongo y como el mismo se encuentra como organismo multicelular, pero cuando las condiciones son adversas se repliega de esa forma de existencia y aparenta una muerte. Sin embargo, lo que únicamente sucede es que se transforma y se dispersa en formas más simples, es decir, en organismos unicelulares para sobrevivir, esperando siempre que las condiciones mejoren para volver a ser un moho. Este comportamiento cautivó la atención de diversos científicos, pues no podían comprender que un organismo sin tener un avanzado aparato cognitivo tuviese la capacidad de mostrar inteligencia y adaptarse de mejor forma al medio ambiente, dependiendo claro de las condiciones, inhóspitas o favorables. Tratando de comprender entonces cómo un organismo unicelular oscila o tiende a convertirse en uno multicelular, con las condiciones adecuadas, se abrirían nuevas puertas para asimilar a los sistemas vivos, complejos, según nos dice Johnson. A esta tarea se dieron entonces Evelyn Fox Keller, doctora en física por la Universidad de Harvard, y el matemático Lee Siegel. Sus investigaciones, de acuerdo a Stephen Johnson, transformarían no solamente nuestro conocimiento en el desarrollo biológico, sino también los mundos dispares de las neurociencias, el desarrollo de software y las ciudades urbanas. Tanto para Keller como para Siegel, estaba claro que el moho utilizaba sus estrategias biológicas para convertirse en el organismo unicelular, cuando el ambiente no era hospitalario y la comida escaseaba. Pero en el momento en que existía un cambio en su hábitat, trayendo mejoras en la oferta de comida, entonces el moho cambiaba a ser ellos, es decir, organismo pluricelular o multicelular. Es decir, dentro de este modelo de surgimiento o emergencia del moho, se aprecia increíblemente cómo unidades o componentes simples pueden conglomerarse y trabajar en equipo para construir y desarrollar niveles superiores de inteligencia. Aplicando la biología ligada a la matemática, Keller y Siegel buscaron con esmero encontrar un guía o líder en toda esa maraña de células del moho, que le dictara al mismo cómo debía, cuándo debía ser uno y cuándo debía ser todos. Lo curioso es que nunca se encontró a ese supuesto guía o líder. Derivado de estas investigaciones se llegó entonces a la conclusión que los sistemas complejos pueden emerger o surgir a partir de formas muy simples o sencillas sin la necesidad de que alguien coordine el proceso o los lleve de la mano, por así decirlo. Trasladando lo anterior a nosotros como seres humanos, resulta común que pensemos que requerimos de un guía para justificar nuestra existencia, pero eso nos olvida que como sistemas complejos provenimos de las iteraciones e interacciones de sistemas simples. Incluso analizando las variables y factores necesarios para el surgimiento de vida como la conocemos, se traduce en una ecuación muy complicada que en ocasiones me hace meditar sobre lo difícil y maravilloso que es estar vivo, además de lo probable e improbable que exista vida en otro planeta, de lo cual esperaría que hubiese una respuesta positiva al respecto. Es decir, que sí exista vida inteligente en otro lado del cosmos. Volviendo al tema central, también me resulta claro que al observar nuestros comportamientos sociales buscamos siempre atribuir el éxito o el alcanzar una meta a un líder o guía, que sin él no podríamos haber llegado a donde estamos. Aquí me gustaría tomar lo que dice Johnson, también en su libro, particularmente sobre el mito de la reina en los hormigueros, en donde no existe un mando central que conduzca a las hormigas, sino que cada una de ellas sabe el rol que le corresponde y trabaja de forma común en beneficio del propio hormiguero. En este sentido, como seres humanos, nos parecemos al hormiguero o al enjambre de abejas, pues se conciben como un solo organismo, en donde, aludiendo a lo dicho por Matt Riley, nuestras células trabajan en conjunto para formarlos a cada uno de nosotros. Sin ellas no hay un yo. De igual forma, cada hormiga y abeja trabaja y muere en beneficio del hormiguero y del enjambre, pues también cada una de nuestras células trabaja y muere en beneficio de nuestra supervivencia. Extrapolándolo aquí descrito, de forma similar en que nuestras células trabajan, debemos pensar que somos parte de otro sistema complejo, que es la sociedad, y aunque parezca que, en ciertas situaciones desfavorables, debemos asemejarnos al moho, cuando se dispersan organismos unicelulares para ser un él, siempre debemos esperar las condiciones favorables en el esquema social para trabajar de forma conjunta, como grupo y no como individuos, volviendo a ser ellos, retomando el concepto del moho. Todo esto siempre bajo la perspectiva que las ciudades y las sociedades no requieren de líderes o guías que nos lleven al éxito, pues está comprobado que, de acuerdo a simulaciones matemáticas ligadas a la biología de la vida, el complejo aparato social puede auto-organizarse para crear estrategias altruistas y cooperativas en beneficio del grupo y no de unos cuantos. Es así que nos encontramos en un punto de inflexión en donde es necesario darnos cuenta del ocaso de los ídolos, recordando al gran filósofo Nietzsche, y erigirlos como una fuerza social empática, misma que al trabajar en conjunto potencie sus oportunidades, pues dos cerebros trabajan siempre mejor que uno. Mi punto aquí es que es tiempo de que pensemos como sociedad en incluir y no excluir, en crear estrategias empáticas de cooperación y que no busquemos el cambio solamente en seres mesiánicos ni en individuos que se ostentan como únicos portadores de la verdad. Pues como sistemas complejos, parte de una sociedad, la transformación necesaria para dar el siguiente paso evolutivo está en abrir nuestra mente a la educación y por ende a la ciencia. El mensaje final tal vez podría ser en que repliquemos el comportamiento de abejas y hormigas que trabajan en pro del enjambre y del hormiguero, sin tener a ese guía o líder que los lleve de la mano bajo la premisa, repito, de inclusión y no exclusión. Seguiremos abordando este tema de la emergencia, pero lo haremos en otra de nuestras colaboraciones. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!